En Inverteve, avance, avance de noticias. En Puerto Plata, el tránsito se ha convertido en un caos en los últimos tiempos. Ahí están viendo los amables televidentes de este avance de noticias, cómo se torna de dificultades. Ojalá que las autoridades municipales, básicamente AME y otras instituciones de servicio, le pongan un stop o le den seguimiento y mantenimiento a este desorden, porque tenemos turistas, recuerden, por Dios. Los turistas no pueden observar una situación tan incómoda y tan difícil, un pandemonio en el pleno centro de la ciudad de los puertos plateños. Dejemos el olofibreo y vamos a cumplir el rol en esta sociedad que comparta, o Dios no, se está cayendo a pedazos. En Inverteve, avance, avance de noticias.